El emblema Copetrol realizó su habitual congreso de operadores, donde disertantes nacionales e internacionales capacitaron a todos los operadores de la marca en diversos temas. El evento tuvo lugar en el Hotel Sheraton, en donde 200 personas estuvieron presentes en las seis disertaciones que desarrollaron a lo largo de la jornada. Bueno, esta es una actividad que la hacemos regularmente todos los años con nuestros operadores de todo el país. Acá hay gente de Itapú, Alto Paraná, Canindillú, de todos los lugares donde Copetrol tiene presencia. Es un seminario que hacemos con los operadores, donde aprovechamos la oportunidad para vernos con cierta regularidad, transmitir informaciones útiles del negocio, hablar un poco de la coyuntura del momento y de los planes o proyectos que tiene Copetrol para lo que resta del año. Como muchas de estas empresas son pequeñas y medianas empresas, ciertas orientaciones de manejo financiero, control de stock, existencia, ciertas nociones de manejo de crédito, garantía, para el manejo de los propietarios con sus clientes. Y también ciertas nociones de liderazgo, como tratar con el personal y ese tipo de cosas. Porque en lo que respecta a la atención al cliente, tenemos un móvil que recorre el país con gente especializada para eso, que va recorriendo las estaciones y in situ ellos quedan, trabajan medio día en la estación, transmitiendo su conocimiento de los pasos de atención, cómo manejarse, etc. Entonces eso lo hacemos in situ. Acá está más orientado a los propietarios y administradores. Posteriormente, los presentes compartieron un distendido brindis con los directivos de la marca, quienes destacaron la importancia del encuentro para seguir fortaleciendo lazos de la gran familia Copetrol. ¡Gracias!